El dictador Nicolás Maduro promete castigo para la oposición venezolana. El dictador Nicolás Maduro anunció el día de hoy, jueves 22 de agosto, una reforma a las leyes electorales para despojar a toda la oposición de la participación política. Y estoy de acuerdo con la propuesta que ha surgido en la Asamblea Nacional hoy. Y así lo digo. Ya basta con el fascismo. Ya basta ya con la extrema derecha. Ahora, en Venezuela, el fascismo no pasará. Ni por las malas, ni por ninguna. Estoy de acuerdo con la propuesta que ha surgido en la Asamblea Nacional de hacer una reforma de todas las leyes electorales y que no puedan participar en procesos electorales aquellos que desconozcan las leyes, los poderes públicos, la constitución. Por otro lado, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por la dictadura de Nicolás Maduro, ha lanzado una advertencia a los políticos y partidos de Venezuela, afirmando que aquellos partidos que no acaten la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no podrán participar en las elecciones regionales de alcaldes, gobernadores y la Asamblea Nacional. Que no acate esta sentencia, y que no acate esta sentencia, está fuera del juego democrático. Y que no acate esta sentencia, entra en desacato. Y que no acate esa sentencia, después no venga a estar inscribiendo planchas para diputados y diputadas. Después no venga a estar inscribiendo candidaturas para gobernaciones y alcaldías. También el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dejó en claro que en cualquier momento los líderes de la oposición venezolana serán llevados a prisión por los delitos de terrorismo, conspiración, fraude electoral y usurpación de funciones. El comunicado que el Ministerio Público emitió de manera oportuna, relacionado con la investigación en marcha, de la cual vamos a informar de manera oportuna en las próximas horas los avances que tiene, en torno a la usurpación de funciones, delitos electorales, conspiración, entre otros, ocasionados por quienes, aparte de tener un plan sobrevenido que era desconocer a la autoridad legítimamente constituida para emitir los resultados, que es el CNE, utilizar el tema electoral para escalar en unas acciones violentas, criminales, terroristas, delictivas, ninguna con carácter pacífico que en su momento denunciamos, procesamos, enjuiciamos y que están en pleno proceso. Por lo tanto, a la par de esas acciones de carácter punitivo, donde nosotros señalamos las actividades terroristas, delictivas, de grupos delincuenciales, instrumentalizados por los mal llamados comanditos que ocasionaron, todos ellos sin excepción.